Sí, por supuesto. Esta compañía, CONSERVED, nos está deudando desde el mes de marzo la cantidad de 40 mil dólares. Y estas personas no nos quieren pagar. Se han ido dando de largas. Hemos intentado por todos los medios dar un buen diálogo, una buena negociación con ellos. Pero estas personas se hacen los desentendidos. Incluso, hemos tenido tres audiencias en el juzgado de mediación. Estas personas no les importa. No se presentan. No quieren dar la cara. Y tomando una de las últimas medidas, hemos estado aquí plantados en este día para exigir un pago a estas personas que están por inaugurar esta obra y quieren irse y dejar aquí a tantas personas. No solamente en mi caso, son de varias personas más que les adeudan y nos deben y no nos quieren pagar. Esa compañía, ¿dónde tiene su oficina? La oficina matriz se encuentra en la ciudad de México. Este es un consorcio, un consorcio CONSERVED, a cargo del señor Lenin Becerra. ¿Cuál es la persona que fue a pedirle el material para hacer nuestro trabajo? El arquitecto Lenin Becerra con el señor Carlos Osorio, que es el señor administrador de la obra. ¿Y qué le dice el administrador de la obra? El administrador de la obra, él muy cordial, en su momento fue para adquirir nuestros materiales, lo cual hemos venido sirviendo durante todo este tiempo. Pero ahora el señor no da la cara, se hace el desentendido. Entonces nosotros, esta es una de las últimas medidas que estamos tomando e iremos a más. Sí, también me están dando desde junio, junio, julio y agosto. En el mes de agosto ya dejé yo de atenderles por cuanto no me pagaban. Ya meses anteriores tanto a presionar, me pagaron, pero me deben, junio, julio y agosto. ¿Y quién le fue a contratar sus servicios? El señor Carlos Osorio. ¿Carlos Osorio, quién es ese señor? El señor Carlos Osorio, el que está encargado de la obra de aquí. ¿Más o menos cuánto le dieron? Le dieron 3.600. ¿Qué medidas usted, aparte de eso, le ha tomado anteriormente? Bueno, primero la presión. Yo empecé primero no dándoles la ropa para presionar. Entonces me daban, me iban abonando 500, 200, así. Y de ahí ya cuando, ya definitivamente, ya yo me negué a seguir sirviendo. Y de ahí ya no me han dado ni un centavo. Ahí se quedó con 3.600 hasta el día de hoy. Y ahora hemos conversado con los barrios. Y empezamos a quedarnos en huelga de ambos. Yo pienso que debe haber alguna autoridad que nos ayude. ¿Debes a conversar con alguna autoridad? No, no, la verdad, con ninguna autoridad hemos conversado con los aspectos. Pero yo pienso que nuestros voces serán escuchados. Vamos a declararnos en huelga de hambre si es que es posible, si es que es necesario, sobre eso lo haré.